Se realizó hace pocos días en la Secretaría de Desarrollo Productivo la tercera reunión por el MAPRIT, que es el mapa productivo textil e indumentaria de Mar del Plata. Se reunieron diferentes sectores para comenzar a construir de qué manera se va a realizar el censo de la industria textil en nuestra ciudad. Y es de vital importancia porque hasta el momento no se conocían cifras, datos de empleo, de producción, técnicas utilizadas, cantidad de empresas, fábricas o talleres. De esta manera, este relevamiento va a ayudar a fortalecer esta industria y aumentar la competitividad de este sector. En este informe compartimos todos los detalles. Estamos trabajando en este momento en la Secretaría de Desarrollo Productivo junto a la Fundación Proteger, a INTI y la Asociación de Confeccionistas y Afines, la Cámara Textil, en lo que es la construcción del MAPRIT, el mapa productivo de indumentaria y textil en Mar del Plata. Esta es nuestra tercera reunión que organizamos y lo importante es que estamos muy próximos a poder hacer el lanzamiento online para que todos aquellos que estén interesados, las empresas y el sector textil de Mar del Plata y de indumentaria, puedan empezar a contactarse con el sitio online y puedan empezar a volcar sus datos para que próximamente los visitemos. Para nosotros es muy importante participar porque nos ayuda a diagnosticar a nuestro sector y beneficia a nuestros socios, por supuesto, y nos ayuda a tener un conocimiento más serio y formal de lo que es nuestro sector. No hay mucha expectativa, por suerte tuvimos mucha buena recepción, quieren colaborar y quieren aportar todos los datos porque esto va a generar un muy buen diagnóstico para nuestro sector. La Fundación Proteger es parte de la comisión de gestión del proyecto MAPRIT. Nos encontramos en el proceso de diseño temático y el diseño logístico de cómo vamos a llevar adelante el censo en la ciudad de Mar del Plata. El censo va a constar de un cuestionario en el cual los entrevistadores van a tener una cita previa con cada empresa y acá hacemos principal hincapié en que necesitamos contar con todas las empresas que conforman el polo productivo de Mar del Plata, tanto las que están nucleadas en Asia como las que están en la Cámara Textil y aquellas que no pertenecen a ninguna de estas dos entidades. El aporte más grande que va a hacer el INTI respecto del proyecto es toda la incorporación y la asistencia técnica que va a recibir el equipo en cuanto a lo que es el relevamiento de la industria local. Se va a estar realizando una jornada de capacitaciones junto con el equipo de Economía y Análisis de Fundación Proteger para dejar como una capacitación instalada a nivel regional del equipo de INTI Mar del Plata. Los entrevistadores deben estar bien capacitados y formados a la hora de salir al campo para que la información sea sustentable y sea fidedigna para poder realizar el censo económico del proyecto MAPRIT. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Bueno, estamos trabajando en ello y uno concreto es el sello de calidad hecho en Mar del Plata como también otros sellos que desarrolla el Ministerio de Industria que los participantes del proyecto MAPRIT van a estar vinculados y seguramente van a poder participar.